Exactamente, un planeador es. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor después de todo este show que arma. Hola querido Guisardi, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. ¿Cómo pasó el día del padre? Le hicieron lindos regalitos, comidita rica. Nosotros, como respetamos el aislamiento, solitos en casa, hablando con las hijas por teléfono y recibiendo el regalo con un motoquero. Y bueno... Pero es así la pandemia, Guisardi. Guisardi, ¿cuántos papitos habrán estado solos en su día? Sí, sí. Pero ya pasará, Guisardi. Bien lo decían ustedes, se han anunciado más vacunas para Córdoba y eso es bueno. Ya pasará, ya pasará. Guisardi, estoy cansado de las pujas políticas y para colmo esto recién empieza. Mi querida amiga, la querida chancleta africana. ¿Eh? ¿Cómo? Chancleta africana. Muy cercana al frente de todos. Me decía que estaba preocupada porque muchas de las promesas que se hicieron por lugares parece que tienen que pasar por el tamiz en Buenos Aires. Según la flaca, nada dejará de estar observado por Cristina que controlará con recelo a cada candidato para no tener sorpresas. Esto ha generado algún resquemor, sobre todo en aquellos que están con los papeles un poquito flojos en la alianza cordobesa. Bien. Fíjese en los diarios, Guisardi, y lo verá Mestre con Facundo Manes. Hecho que se lo anticipé el día viernes y al que usted lo leyó así al pasar. Manes es el hombre que aprieta a Cambiemos y le da un gran nivel de competencia interna al radicalismo que no quiere que se lo coma el pro como en el gobierno anterior. Por eso es importante, usted lo lea al pasar y esto que le estoy diciendo es altísima política. No se olvide que muchos cordobeses sostienen que la UCR pone más y que como antes no tenían un referente fuerte, se los comieron los del gato. Ahora piensan que Manes es el candidato fuerte que le permitirá poner condiciones. Bueno, dicen que lo han medido a Manes y que está bien. ¿Mide bien? Dicen, dicen, dicen. Muy bien, Manes. Escuche usted y su periodista deportivo. Caíste en la volteada. Todo lo día, todo lo día. El efecto de velo, tema que fue develado por este asesor, se está expandiendo. Recuerde que Talleres se hace el oso con el pago que le corresponde al Cibi por la venta al exterior. Ahora, después de este antecedente, le están cerrando las puertas al club de Barrio Jardín cuando pide chicos en las inferiores o convenios de reciprocidad con otros clubes cordobeses. No quieren que los dejen empernados, con deudas y sin jugadores. No se haga el vivo. No. Y no lo voy a dejar afuera, Belgrano, de todos los bolonquis. Apareció Santiago Montoya con críticas al Luifa tremendas. ¿Sabe lo que dijo Montoya? Escuchen porque esto está entrecomillado porque es textual. Belgrano no puede estar en manos de un jugador de fútbol. Durísimo. Durísimo. Belgrano no puede estar en manos de un jugador de fútbol. ¿Qué quiso decir? Me parece que es muy duro, discriminatorio si se quiere. Bueno. Fuerte. Fuerte Santiago Montoya. Él no está acá en Córdoba. No, no, está en Buenos Aires. Pero no tenía ni idea de eso. Bueno. Escuche, ayer mi amigo el flaco Escoba, joven y travieso que circula por tribunales, siempre en busca de un amor, pero fracasa en eso, pero no en los chismos. Escuche, esto es lo que dice Escoba. Reproches del Ministerio de Seguridad a la policía por hechos que se suceden y que desgasta la imagen de la fuerza dentro del Poder Judicial de Córdoba. Escuche porque este es un tema serio. Dice Escoba. Hace algunas semanas se produjo un hecho escandaloso. Cuando descubrieron a dos policías, recuerde que se lo anticipé, una de ellas, la máxima jefa de seguridad del edificio de tribunales, espiando tras las puertas del despacho del fiscal general cuando éste mantenió una reunión con el propio Ministro de Seguridad. Nunca terminó de aclararse el asunto y oficialmente se dio una explicación bastante ajustada a un relato infantil. Me dice, me sigue diciendo mi querido amigo Escoba, nadie dijo quién era la jefa policial que fisgoneaba en una de las oficinas más importantes de la justicia. Nunca trascendió su parentesco con otro jefe. Nada de nada. Ahora se produjo un robo de características insólitas en las flamantes oficinas de los tribunales laborales de Barrio Observatorio. El hecho no se informó y al igual que en el caso de los espías, la información oficial es poco sustentable. No se descarta, dice Escoba, la reiteración de un pedido especial de atención por parte de los vocales del Tribunal Superior para el Ministerio de Seguridad y aseguran, si continúa la falta de respuestas serias, el reclamo sería llevado al propio despacho del gobernador. Muy bien, buena información. Qué guadatas, sí. Este, ¿cómo se llamaba? Escoba. Escoba, mirá, 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 escoba, che. ¿Eh? Bien, escoba. El mediático Salivi, que se está preparando para las internas con todo, recibió ayer de regalo una torta con su cara grabada y lo publicó y fue éxito en las redes sociales. Se va a transformar en un youtuber el intendente de Mendiolaza. ¡No! Tengo otra cortita. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Cómo se hacen las tortas esas? Sí, le mandan a imprimir. Y después se come todo eso. Se come, te podés comer, obviamente. Bueno, eso bien. ¿Se lo comieron a Salivi? Exactamente. Tengo otra noticia cortita y el pie ya está confirmado el doctor Oscar González, será jefe de campaña de Hacemos por Córdoba. Bueno, es una noticia nueva, pero se la refresco a ustedes para que estén más o menos en el candelero. El viernes hubo revuelo en el centro de vacunación de Honcativo. Apareció Pupú Nocelo, el locutor que vende entradas. Lo querían besar, pero hizo respetar el protocolo y mantuvo a todas sus fans a un metro y medio de distancia y con barbijo puesta. Muy bien. Muy bien, Pupú. Anote esta a su periodista deportivo. Otra para vos. Todos los días, a mí todos los días. El Girona perdió y se queda en la V española. Parece que Boca iría a la carga de Nahuel Bustos, que sería solo por un año. Esto es un dato muy bueno para el pibe Bustos, porque podría aprovechar su presencia en Boca como una gran vidriera y esto lo colocaría, si le sale bien, si tiene una buena temporada, lo colocaría como un jugador con expectativas hacia la selección. Bueno, lo dejo con esta última noticia y con un abrazo fraterno y saludo, aunque sea tardío, para todos los padres del programa. Bueno, ¿sabía esto de Nahuel Bustos? Me estoy enterando en este momento. ¿Allí? No, ahí con el... Bueno, está bien, pero bueno, por lo menos lo llevaba a la mesa. Sí, después lo llevaba. Bueno, lo llevaba. Bueno, lo llevaba.